Tras la viña, Don Rubén Tras la viña, Anderson FC frente a la UNE, Anderson Están, el juez central hizo sonar el silbato y el show del fútbol, comienza en las cámaras de Girón Terén, arranca este partido, el que gana clasifica, al todo o nada se juega, la UNE y el equipo de Anderson FC, los dos perdieron sus dos partidos, en sus primeros partidos, frente a la cadena de Girón, Anderson FC está con Jorge Alvarado en el arco con el 1, Alex Durazgo con el 9, Alex de Ruidova con el 2, Darby Lena con el 55 y Diego Miranda con el 12, mientras tanto que la UNE está con Adrián Pauta con el 12 en el arco, Joaquín del 6, Cristian Muñoz del 52, David Roja el 77 y Javier Romo de Lux con el 23. Corporaciones Unidas del Austro Correo Internacional enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desee hacia los Estados Unidos, envíos martes, jueves y sábados, visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Acá está Juan Anderson, la tiene allí el jugador Cristian Muñoz, desde el fondo David Roja, nuevamente con Muñoz, Allá con Jotan Timbe, el capitán de la UNE, cómo nos hizo sufrir ayer la UNE, cómo nos hizo sufrir, hay que reconocerlo, como pironenses pues apoyamos también a la cadena, acá en la transmisión somos totalmente imparciales, pero al momento de hablar de sentimientos pues no podemos ocultarlos, también somos humanos, ¿verdad? Entonces, ayer decimos y reconocemos que la UNE nos hizo sufrir, acá les tenía algunos con las manos en los bolsillos, el equipo de la UNE, 1 a 0 le ganó la cadena, es un dramático partido, muy emocionante, ¿no? Muy emocionante, un 1 a 0 aparentaría un partido aburrido, total el mejor partido que hemos visto acá, ¿no? de todos, acá ataca la UNE, ataca la UNE, es el 1 a 1, sí, 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 adentro, gol de Cristian Muñoz, por la derecha llegaba David Roja y pone el centro para que llegue Cristian Muñoz de derecha, de primera, al fondo, al fondo de las mallas, la primera del choque, 1 tiene la UNE, 0 tiene Anderson, un golazo de tener mecánico industrial Hermanos Poluche. Trabajos garantizados en hierro, aluminio y vidrio, estamos en la calle Ricardo Torres y Primero de Mayo, junto a Colegio Ciudad de Girón, contáctenos al 097-934-3741, WhatsApp 099-576-7068 o búsquenos en Facebook, trabajamos dentro y fuera del cantón. Esa tecnología de la mecánica industrial Hermanos Poluche, tienen WhatsApp, es decir, a ver, todos podemos tener WhatsApp, el asunto es que ya trabajan mediante WhatsApp, muy bien, muy bien. Le hacen funcionar todas las herramientas para poner a disposición el buen trabajo que realizan. Claro, es que usted ahí a través de WhatsApp envía fotos rapidísimas, entonces seguramente yo me imagino, usted se comunica con la mecánica industrial Poluche, de los hermanos Poluche y ya les ofrece algún trabajito y enseguida les manda una idea de cuál es el trabajo. Efectivamente. Muy bien, continuamos acá, estamos ya sobre el minuto 1 con 15. Recién un minuto con 15, se nos paró el cronómetro, no, no, sí estamos bien, sí porque también medio tempranito llegó el gol, medio tempranito llegó el gol, está ganando la UNE 1 a 0 y con este resultado la UNE se mete, la UNE se mete entonces, se mete en lo que corresponde a la clasificación a la siguiente parte, pero esto está largo, esto está larguísimo y a esperar que acontecen a lo largo y ancho de este compromiso. 1 a 0 está ganando la UNE. Si buscas seguridad a tus ahorros, Coperco es la solución, nuestra solvencia garantiza tu seguridad, 52 años a tu servicio, 22 agencias a nivel nacional, venga y forme parte de nuestra familia, la familia Coperco, visítenos en Girón, en la calle García Moreno y Luciano Vallejos, en Santa Isabel en la 3 de noviembre y Galo Molina. La tiene acá Mena, falta sobre Mena, se cobra rápidamente, pero se equivocan en el cobro, se equivocan en el cobro y esto va a continuar entonces, 1 a 0, se defiende el equipo de la UNE, ataca en estos momentos en busca del gol del empate, la gente de el Anderson FC que está abajo en el marcador. Farmacia Sebastián ofrece productos farmacéuticos y medicinales, así como también todo lo relacionado con el cuidado y protección personal. Estamos en la calle 3 de noviembre, 583, Hielo y Álvarez. Ataque el Anderson, se va con Alex Durazno, Durazno para el otro costado, para quien, para nadie, se equivoca. Desde el fondo, Hugo López que ya ingresó al campo de juego, la tiene López con el jugador Durazno. Nuevamente, para Ruilova, pone el centro, para quien, para nadie, para nadie, ese centro que buscaba, algún buscapiernas de ese centro, pero no llegó nadie y esto continúa 1 a 0 con el triunfo momentáneo del equipo de la UNE. Ayer, por cierto, al árbitro Jerez decían que le lanzaron algún objeto desde el graderío de fondo. Estábamos conversando con el árbitro, uno de los árbitros que tiene, pues entonces, este grupo aquí en la sede, en la sede en Girón. También vemos ya la gente de la academia, que se está dando cita previo a lo que será el partido de fondo de esta noche, la última jornada del Campeonato Nacional de Fútbol, Sala Ascenso, Grupo B, aquí en nuestra ciudad. Unas 100 personas en los dos graderíos, al momento, están presentes aquí. Muy bien, eso significa que vamos a tener sobre las 200 o 300 personas para el partido de fondo. Allí está atacando la UNE con Javier Romo de Luz, pero allí nomás se quedó la oportunidad de gol. La invitación a las personas que nos están sintonizando aquí dentro del cantón, incluso en Santa Isabel, están a tiempo de llegar aquí al Coliseo. Sí, señor. Acá ataca el Anderson, no pudo Hugo López, tampoco Durazno en segunda instancia. Primero también etapó el portero Alvarado. Acaba de ingresar también en el equipo de la UNE el portero suplente. Hablamos, les vamos a dar a conocer al arquero suplente en el plantel de la UNE. Cuidado, allí el remate de Hugo López. Pero se fue cerquita, se fue cerquita ese remate. Dental es Valareso, la salud dental cerca de usted. 25 años de experiencia del doctor Carlos Valareso, especialista en odontopediatría. Atención en la Luis Monsalve Pozo y Bolívar. Para emergencia a las 24 horas, comuníquese al 2276-261. A ver, nosotros decíamos al suplente, no. El que estaba de suplente en los partidos anteriores, hoy está de titular en la UNE. Es Adrián Pauta, Adrián Pauta, en el equipo de la UNE. El arquero titular, el arquero suplente que hoy está de titular en el equipo de la UNE. Se defiende Anderson. Está abajo en el marcador. Tiene que ir en busca del gol del empate. Lo que le importa es ganar, lo que debes ganar. De lo contrario, se queda eliminado de la siguiente etapa de este Campeonato Nacional de Fútbol, Sala Ascenso. En Ferretería e Importador Ávila, te ayudamos a construir tus sueños. Tenemos todo para la construcción y preparamos el color que se necesite para cualquier ambiente, para pintar cualquier ambiente. Visítenos en la Luciano Vallejo y Luis Monsalve Pozo, teléfono 2276-730. Acá hay una falta que corresponde al equipo de la Anderson. Lo va a cobrar Romero. No, no es Romero, es Pauta. O era Hugo León. La pierde la gente. Se va al ataque la UNE. Viene, viene la segunda. Ahora sí, tampoco en dos instancias. Jorge Alvarado, el portero del Anderson FC en dos oportunidades. Le dijo que no a la UNE. Se defiende Anderson desde el fondo. La vuelve a recuperar. La tiene Durazno. El número 9. Con el número 80. Este es David Pauta. Con Hugo López. Pauta, la pierde. Se va David Loja. David Loja intenta cruzar, pero también llega justito Alex Durazno. Y la impidió el ataque. La voy a tener la UNE con Jonathan Timbe, su capitán. Jonathan Timbe. Ingresó también Carvajal. El número 65. Allí está Christian Carvajal. La tiene David Loja. Va a sacar el remate. Va a sacar el remate. Pega en Durazno y se va al tiro de esquina. Viajar por el Ecuador es un placer. Mejor si viaja en una moderna unidad. Desde Girón haga sus viajes de turismo nacionales e internacionales. Para viajes y fletes al aeropuerto. Comuníquese con Carlos Villa. Teléfono 098-646-1136. Marco Eduardo Barrera Álvarez dice, saludos a todos los tiempos. Escucharles desde Nueva York. Saludos a mi familia. El saludo entonces para el señor Barrera. Acá el balón se fue. De costado a costado. No pasó nada. No pasó nada. Ataque el equipo del Anderson. FC la tiene con Hugo López. Este es David Pauta. La recupera la gente la une. Romo de Rux. Falta, falta sobre. Marco Aguirre que también ingresó ya. Marco Aguirre que también ingresó al campo de juego. Raquel Cajamarca dice, saludos para Alexis de parte de su papá Carlos Cambisaca. Desde Limón, Indanza, provincia de Morona, Santiago. Miguel Bermeo también nos decía un saludo hace algunos minutos. Saludos a Chiras. Gracias, paisano. Gracias. El saludo también para todos ustedes. Y acá viene el empate. Pero Durazno se fue sobre Adrián Pauta. Y no pasó nada en esa cuadra. Entonces cometió falta. Estamos ya sobre el minuto nueve. Y esto sigue a uno a cero ganando la une. Y les recordamos a toda la afición, a toda la hinchada de los distintos equipos que usted puede revivir todas estas incidencias. Puede revivir estos partidos ingresando al canal de Achiras en YouTube. Allí están ya subidos los partidos que se jugaron en la primera y segunda fecha. Y también los que se jugaron en la primera etapa. ¿Qué tiempo fue la primera etapa? Un mes atrás. Un mes atrás. Aproximadamente. Todos estos partidos usted puede revivirlos en el Facebook, en el canal de Achiras. Así búsquenos. A ver. YouTube. Perfecto. Sí, YouTube. Acá están entonces. Viene el saque para la une. ¿Para quién? Para nadie. Para nadie. Prácticamente la votó ese balón. Javier Romolerux. La tiene alabarado. Jorge alabarado. El arquero de el Anderson FC. Miranda. Durazno. Con pauta. Pauta. Deja escapar el esférico ante la presión de David Loja. Ahora la tiene en la mente. Aguirre. Marco Aguirre. Con Miranda. ¿Para quién? Para nadie. La recupera la gente de la une. Se van. Se va Muñoz. Este es Carvajal. Viene, viene el segundo. Sí, 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 sí. Se adentro. Gol. De la une. Se juntó Carvajal con Romolerux. Y Romolerux haciendo un dribbling hacia adentro. Quebró la cintura del defensa y del arquero. Suave. Como que pidiendo permiso. Ese balón sobre el poste derecho. Ingresa y se marca la segunda. Dos. Tiene la une. Cero. Tiene Anderson. Un golazo. Un golazo de Corporaciones Unidas del Austro. Y acá viene la tercera. David Loja marcando un gol más. Tres. 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 Tiene la une. Cero. Tiene el Anderson. Un golazo. Dos golazos de Corporaciones Unidas. Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Más y más afición se concentra aquí en el Coliseo de Girón. Y también incrementa los números de visitantes en el Facebook Live. Estamos ya sobre el minuto doce de esta primera parte. Y tres a cero gana la une. Sobre Anderson. Falta sobre Miranda. Que no, dice Don Miguel García. El árbitro que corre por la raya de fondo. Flojito y el Anderson. No ha hecho mucho. Ingresó también. Ingresó a tapar ya el arquero que debería ser el titular. Pero que no ha tapado hasta el momento casi nada. Solamente en los penales. Ingresaba Don Carlos Sinisterra. Hombre de selección ecuatoriana de futsal. La tiene David Pauta. Con Dumahuala. Aquí ingresó Edison Dumahuala. Va Dumahuala. Tres atacan, dos se defiende. Viene Miranda, 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 Miranda. Sacó el remate. Pero desviado. El tiro de esquina. La recupera la une. Romo de Ruz. Con Carvajal. Carvajal. No era Carvajal. Él era juvenil de la une. Cristian Muñoz. El que intentaba hacer. Pero apenita salvó el portero. Salvaba el portero. El portero Sinisterra. Y luego la asistencia de uno de sus compañeros. La vuelve a tener el mismo Muñoz. Saca el remate. Muy suave. Fácil para que salga. En rápida jugada. Viene, viene. Y acá estaba David. Pauta, Pauta. Pedro le quitaron el caramelo de la boca. Sigue esto. 3 a 0 ganando la une. 3 a 0 está ganando la une. Y con esto prácticamente está clasificando. Prácticamente se convierte en el segundo clasificado. Prácticamente se convierte en el segundo clasificado. Saludos desde Chicago. Envía Eduardo Barrera. Giancarlos querido Fernández. Dice por fin buena transmisión. Saludos amigo Lalo. Amigo Lalo. ¿Quién nos manda el saludo? Giancarlos querido. Muy bien. El saludo entonces. ¿De dónde? ¿De dónde nos estará viendo Juan Carlos querido? Bueno ya nos dirá un mensaje. ¿Desde dónde nos sintoniza? ¿De qué sector de Girón? Giancarlos. Acá el balón pega en Dumaguala. Y se va al saque de banda. Ingresó también el número 26 Freddy Usma. Freddy Usma en el equipo de la une. Allí está Freddy Usma. Jugador de indoor fútbol también Freddy Usma. Ahora lo vemos jugando futsal. Primeros minutos en este campeonato. No había jugado hasta el momento. Siempre estuvo en la banca. Siempre vino. Siempre hizo presencia. Pero no había jugado. Viene, viene, viene. El remate de David Pauta. Remate desviado. Remate desviado. Ingresó también Chantan Maxi. En la une. Gana Marco Aguirre. Para Durazno. Sacó el remate Durazno. Y atento el portero Pauta. Mandándole al saque. Para el Anderson FCM. El mismo Durazno lo hace efectivo. Jugando con Simisterra. El hombre de los zapatos. Tomates. ¿Qué color es ese? Tomate. Hoy en día hay más colores. Con esto de los colores secundarios. Hay un montón de colores. Le prometo que ese no es ni rojo ni tomate. Bueno y si usted necesita algún color. Alguna pintura. Algo fuera de lo común. Pues visite Ferretería en Portadora Ávila. Donde ayudamos a construir sus sueños. Tenemos todo para la construcción. Y preparamos el color que usted desee. Para cualquier ambiente. Visítenos en la calle Luciano Vallejo. Y Luis Monsalve. Teléfono 2276-730. Esos zapatos entonces adquirieron el color en Ferretería e Importadora Ávila. Allí le hacen el color a su gusto. Exactamente el color que desee. Y Don Simisterra se fue y pidió un color a su gusto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Ha sido solicitarlo acá. Tres a cero. Está ganando la UNE. Taller mecánico industrial Hermanos Poluche. Trabajos garantizados en hierro, aluminio y vidrio. Estamos en la calle Ricardo Torres. Y primero de mayo junto al Colegio Ciudad de Girón. Contáctenos al 097-934-3741. Trabajamos dentro y fuera del cantón. Leoquina Cultural por los 194 años de cantonización de Girón. Presenta un homenaje a músicos, autores, compositores jironenses. Marcelo Lalvay y Marcelino Bermeo. La centenaria banda de músicos de Girón. Dúo de los hermanos Arce, dúo Raíces, Santiago Morocho y Claudio Vallejo. Todos ellos acompañados por su grupo y también por la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Cuenca. Viernes 29 de junio, 20 horas en el Salón del Pueblo. Entrada libre hasta llenar butacas con el auspicio del GAT Municipal de Girón. Cooperativa de ahorro y crédito, señor de Girón. Farmacia Sebastián. Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez y Mauricios Producciones. 3 a 0. Y como decíamos con este marcador, pues prácticamente asegura la clasificación el equipo de la UNED. Con este marcador está asegurando la clasificación el plantel de la UNED. Ya vamos a averiguar también qué pasó en Cuenca. De lo que conocemos, Avicet ganó su partido a Lagartos. Era choque de clasificados. Ganó su partido a Lagartos. Y con esto sumó 9 puntos. También conocemos que en Paján, en, perdón, en Bavavoyo, también Fluminense hizo 9 puntos. Y de igual manera en, en Quito también ya estaban los clasificados. Ya le estaremos dando de ser posible los resultados de los otros grupos. Acá se reanudó el compromiso entre Anderson y la UNED. Cuidado, viene el remate de Carvajal, Carvajal, Carvajal. Pero el balón se quedó en Aguirre. Nuevamente Aguirre con Simisterra. Simisterra sacando el remate. Rosso en Usma. Usma y el balón se va al saque de banda. Lo va a hacer Dumahuala. Dumahuala para quien se equivoca la vuelve a tener Aguirre. Con Simisterra. Aguirre. Ante la marca de Carvajal. Carvajal ante la... El peloteo de Aguirre. Y de... El jugador Simisterra. Sacó el remate. Al saque de banda lo va a hacer Durazno. Con Aguirre. Durazno. Haciendo gala de sus condiciones también. Don Simisterra. Viene, viene, viene. Sí que no, que sí que no. Sí, sí, sí. Adentro. Gol. De la UNED. Qué regalito de Simisterra. Por estar muy campante en campo contrario. De túnel. Le hizo Carvajal. Desde media cancha. Un gol de... No de antología, pero sí de... De Hualpaso, como se lo dice en la televisión nacional. Porque es un error tremendo del señor... Del señor, del señor... Acá del jugador Simisterra. Y acá llega el descuento. Ahí. ¿Es válido o no es válido? Sí es gol. Sí es gol, señores. Gol. Del Anderson FC. También descontando. Durazno marcando su primer gol. Durazno marcando su primer gol. Se marcó el descuento. Cuatro tiene la UNED. Uno tiene... Anderson FC. Un gol hace... Coperco. Si quiere seguridad para sus ahorros con el mejor rendimiento... Coperco es su solución. Y este 2018 premia su confianza con un fabuloso vehículo Great Wall. Cero kilómetros. Y una moto Honda. Sus ahorros de 50 dólares y pago de crédito son oportunidad de ganar. Por eso yo ahorro con la seguridad que me da solo mi Coperco. En la Jorga... Jorge Araujo debe ser. En la Jorge Araujo, buena amigos, dice Jean Carlos Querida. En la Jorge Araujo, muy bien. Allí la sintonía entonces. A través del Facebook Live. O estarán a través de Girón TV. Porque allí tienen las dos oportunidades. La gente que está en Girón tiene las dos oportunidades. Acá podría venir la quinta. Acá podría venir la quinta. Bueno, y hay quienes están aquí en el Coliseo. Y también están siguiendo a través del Facebook Live la transmisión. Muy bien. Carvajal con Muñoz. Y el remate al fondo. Sí, 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 sí. Adentro. Gol. Gol, 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 gol del equipo de la UNED. Llegó y marcó el juvenil. El juvenil marca la sexta de este compromiso. Alexis Cambisaca. Alexis Cambisaca que había ingresado. Pone la sexta o la quinta. La quinta, la quinta para la UNED. Cinco tiene la UNED. Uno tiene el Anderson FC. Un golazo de dentales. Carlos Valareso. La salud dental cerca de usted. Veinticinco años de experiencia del doctor Carlos Valareso. Especialista en odontopediatría. Atención en la Luis Monsalve Pozo y Bolívar. Para emergencia a las veinticuatro horas. Comuníquese al veintidós setenta y seis doscientos sesenta y uno. Muy bien. Muy bien. A ver. Acá hay un saque para la gente de la UNED. La tiene Maxi. La tiene Maxi. Yatan Maxi. Se pasó de ancho a ancho a la cancha. Pero la perdió. Ahora la tiene Hugo López. En el fondo con Adrián Pauta. Largo. Despeje para nadie. Sin embargo, la recupera a sus compañeros. Allí está Pauta. Con Durazno. Durazno. Nuevamente Pauta. Edison Pauta. David Pautes. David Pauta. A ratos mejor dominio del campo por parte del Anderson. Pero no convierten. No tienen profundidad. No tienen creación de jugadas de verdadero peligro. Y acá viene el remate. El portero Adrián Pauta. Hasta el arquero se quiere hacer un gol aprovechando que Carlos Simisterra está más en la cancha contraria que en su arco. Mire. Muy confiado, ¿no? Hace el saque de arco. Y ya está en el campo contrario. Miranda que retornó al campo de juego. Jotan Maxi. No. Era Usman. Falta de Miranda sobre Usman. Tiro libre para la UNED. Doña Rocío Topate dice saludos desde Nueva York. Sus saludos son correspondidos desde Girón. Muy bien. Fácil a las manos del portero. Falta de Usman. Usman le está dando a Miranda. Se la cobró. Reciéncito. En la jugada anterior nomás. Miranda le dio a Usman. Y ahora... Pues... Usman le dio a Miranda. Saque el remate por acá. Sin esterrar. ¿Para quién? Para nadie. Hay un minuto que ha pedido la UNED. Tiempo muerto sobre los minutos... Sobre los 23 minutos de este primer tiempo. Bastantes goles hemos tenido. Pero no es bueno el partido. No es bueno el partido. La UNED tiene 5. Y Anderson FC tiene 1. Realmente... La... La academia jugó medio mal el día viernes, ¿no? Fíjese que... Anderson le complicó. Y Anderson... Ese es su nivel. Ayer no hizo mayor cosa y ganó al equipo de Jogo Bonito. Y hoy... Está cayendo pero... Pese a que domina un poco más el... El maderamen tiene más dominio de esférico. Pero le falta profundidad. Y sin embargo... Está perdiendo el partido. La UNED prácticamente se está paseando. Les está haciendo actuar a todos los suplentes. Y está ganando 5 a 1. Y sin embargo... Este rival le complicó el día viernes a la academia. Viajar por el Ecuador es un placer. Mejor si viaja en una moderna unidad. Desde Girón haga sus viajes de turismo nacionales e internacionales. Para viajes al aeropuerto... Comuníquese con Carlos Villa al teléfono 098-646-1136. 11, 30 y 6. Leoquina Cultural por los 194 años de cantonización de Girón presenta un homenaje a músicos, autores, compostores, gironenses. Todos ellos acompañados por la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Cuenca. Viernes 29 de junio, 20 horas, Salón del Pueblo. Entrada libre hasta llenar butacas con el auspicio del gobierno ortónomo descentralizado municipal de Girón. Cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón, Farmacia Sebastián, Comercial Ordóñez de Bolívar, Ordóñez y Mauricios Producciones. Ese será uno de los eventos que tendremos durante las fiestas de Girón. También tendremos algunos otros eventos, déjenme decirles, rapidísimo. El 9 de junio será la elección de Reina con la presencia de Daniel Betancur. El 16 de junio habrá Freestyle de Bicicletas y Tuning. El 17 será la elección de La Cholita con Paulina Tamayo. Luego el 24 de junio tendremos el 17 también es la feria, la feria agropecuaria, artesanal y turística de nuestro cantón. También el 24 tendremos Motocross y Freestyle de Motos. Y pues el 25 un año más de aniversario de la cantonización. Y lógicamente como decíamos el 29 esta gran presentación artística con la orquesta de cámara de la Sinfónica de Cuenca. Y luego también lo que les decíamos desde el día viernes, el 21 de julio habrá el partido amistoso Girón frente a Residentes en Estados Unidos. En la categoría máster. Máster es muy bueno porque va a ser prácticamente un equipo que va a venir desde los Estados Unidos. De gironenses residentes de los Estados Unidos. Puede venir un gol. Hugo López sacó el remate. Y pues le tapó el portero pauta. Se va al ataque. Era falta. Que no dice el árbitro. Para mí era falta. Era el árbitro pasivo con la gente. Contemplativo con la gente de la UNE. O en este caso sería de Anderson FC. No le pito la falta. Falta y eso ya es cobrado. Y eso es cobrado. Podemos ver un gol de larga distancia. Allá está Jonathan Maxi diciendo que no cometió falta. Pero la falta hubo. Así lo sentenció el árbitro. Y viene Carlos Simisterra. Tiene del todo, ¿no? Simisterra va a cobrar. A ver si convierte o no convierte. Simisterra. El duelo de arqueros. Este penal por acumulación de faltas lo va a cobrar Carlos Simisterra. Viene al cobro Simisterra. Y adentro. Sí, señor. Adentro. Gol. Gol. De Carlos Simisterra para el Anderson FC. De tiro penal. Marca la segunda. Dos tiene el Anderson FC. Cinco tiene la UNE. Un golazo de ferretería. E importador Adila. Le ayudamos a construir sus sueños. Tenemos todo para la construcción. Y preparamos el color de pintura que usted desee para cualquier ambiente. Visítenos en la Luciano Vallejo y Luis Monsalve Pozo. Llámenos al teléfono 2276-730. Pauta. Pelotazo largo para Muñoz. Falta de Anderson. Falta de Anderson. Del equipo Anderson. A veces cuando decimos Anderson estamos pensando solamente en el nombre de una persona, ¿no? Pero el equipo se llama Anderson FC. Y el dueño del equipo es Anderson Quesada también. Homónimo del jugador de la Academia de Girón. Viene un tiro libre. Viene un tiro libre para el equipo de la UNE. ¿Quién lo va a cobrar? Está Maxi. Está David Loja. Tampoco en el pecho. El portero sin misterra. Desde el fondo David Pauta. Adrián Pauta es este. La tiene nuevamente. Cambio y saca. Tocando con Muñoz. Pero el balón se le escapó. Se fue. Y ahí saque de banda. Que lo hace rápidamente el Anderson FC. La tiene David Pauta. Con Hugo López. López, López. La adelantó demasiado al esférico. Y la perdió. Ayuda Maxi en la defensa de la UNE. Corporaciones Unidas del Austro. Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desee hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Hay otra jugada. Que termina en las mallas del arco de Simisterra. En las mallas laterales. Pero va Pauta, va Pauta. David Pauta. La cobra rápidamente el saque. La tiene Miranda. Miranda. No tiene con quién tocar. Lo hace con Simisterra. Simisterra y el remate. Simisterra y el remate desviado. Remate desviado. Por allá está Muñoz. El 52. Con Loja. Tres juveniles en cancha de la UNE. Está Cambisaca. Está Loja. Y está Muñoz. Falta, 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 falta. Falta de Muñoz. Sobre. Sobre Simisterra. Amarilla. Para Cambisaca. Y otro tiro penal. Lo va a cobrar el mismo Simisterra. A ver si viene el tercero. Si es que viene el tercero. Esto se aprieta. La UNE ha estado jugando sueltito. Poniendo juveniles. Y a ver qué acontece con este gol. Si se aprieta o no se aprieta el marcador. Viene el remate de Simisterra. Viene, viene, viene el remate. ¡Ey! Y el pie de pauta y el postre. Dijeron que no. Buen remate. Fíjese que pone el pie. Se desvía. Y sin embargo no se fue fuera. Totalmente fuera del arco. El postre dijo que no. Simisterra. Taller mecánico industrial Hermanos Poluche. Trabajos garantizados en hierro, aluminio y vidrio. Estamos en la calle Ricardo Torres. Y primero de mayo junto al colegio Ciudad de Girón. Trabajamos dentro y fuera del cantón. David. Pauta. Con López. Pauta. Muy habilidoso Pauta. Pero la perdió finalmente de Jonathan Timber. Que retornó al campo de juego el capitán de la UNE. Ahora con Javier Romo de Luz. Y sobre el minuto 29 termina la primera parte de este partido. Cinco tiene la UNE. Dos tiene el Anderson FC con este resultado. La UNE clasifica la siguiente ronda. Ya entre los ocho mejores del campeonato nacional de fútbol. Sala Ascenso. Y el Anderson se quedaría eliminado. Así. Momentáneamente. Hasta que termine de forma definitiva este partido. Recién culminó la primera parte. El equipo de la UNE hace referencia al extinto gremio de maestros. No, no. Es el barrio. El barrio de la UNE. Ya. Es el barrio de la UNE. Incluso juega el mundialito de los pobres de este equipo. Muy bien. Gracias por la aclaración. Pausto Ávila. Tampo Verde con la información relevante de lo que representa cada uno de los equipos. De los cuatro que han participado aquí en esta etapa en el Cantón Girón. Anderson FC. UNE. La Academia y Chogo Bonito. Si busca seguridad a sus ahorros, Coperco es la solución. Nuestra solvencia garantiza su seguridad. 52 años a su servicio. 22 agencias a nivel nacional. Venga y forma parte de nuestra familia. La familia Coperco. Visítenos en Girón, en la García Moreno y Luciano Vallejo. En Santa Isabel, en la 3 de noviembre. Y Galo Molina. Farmacia Sebastián ofrece productos farmacéuticos y medicinales. Así como también todo lo relacionado con el cuidado y protección personal. Estamos en la calle 3 de noviembre 583 y Eloy Álvarez. Dental es Balareso. La salud dental cerca de usted. 25 años de experiencia del doctor Carlos Balareso. Especialista en odontopediatría. Atención en la Luis Monsalve Pozo y Bolívar. Para emergencia a las 24 horas comuníquese al 2276-261. En Ferretería e Importador Ávila le ayudamos a construir sus sueños. Tenemos todo para la construcción. Y preparamos el color de pintura que usted desee para cualquier ambiente. Visítenos en la Luciano Vallejo y Luis Monsalve. Viajar por el Ecuador es un placer. Mejor si viaja en una moderna unidad. Dentro de Girón haga sus viajes de turismo nacional e internacional. Para viajes al aeropuerto comuníquese con Carlos Villa al teléfono 098-646-1136. Ajengua es la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. Girón, giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. En Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Además se cobran servicios básicos. Importadora González Swing. Accesorios y repuestos telefónicos. Grandes descuentos para mayoristas. Contamos con servicio técnico garantizado. Encuéntranos en Facebook en Equashop Online. Cat Construcciones. Diseñamos y construimos la casa de sus sueños. Somos arquitectos e ingenieros. Tenemos teléfono 2275-412 frente al Parque Central 27 de Febrero. Taxis Girón. Servicio de puerta a puerta dentro y fuera de Girón. Trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche. Contáctenos al 2276-011. El doctor Reinaldo Ochoa, abogado, atiende todo tipo de trámites legales. Visítelo en la oficina en Girón, localizada en la calle Antonio Flor y Calderón, esquina. Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón. Anuncia que las matrículas están abiertas para obtener la licencia tipo D y E. Información al 2275-121 o en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Llantas y repuestos Cáceres. Lo mejor en llantas y repuestos para el mantenimiento de su vehículo. Ubíquenos en la avenida Girón Pasaje y Luis Monsalve Pozo. Lava Express, los mejores en lavado y mantenimiento de su ropa. Estamos ubicados en la calle García Moreno y Simón Bolívar. Llámenos al teléfono 2276-793. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón, apoyando siempre al deporte gironense. La colina Agrotecnología ofrece lo mejor en abonos orgánicos y minerales para una mayor producción de todos sus cultivos. Encuéntrenos en el kilómetro 8 de la Panamericana Sur. Almacén Agro Total o pida asesoramiento al 099-305-7243. El comité Achiras de Corazón de Nueva York, apoyando a Girón, apoyando al deporte, apoyando a la cultura, apoyando a quienes más los necesitan. Achiras de Corazón de Nueva York, también presente como auspiciante del club La Academia del Cantón Girón. Que luego de instantes, luego de que concluya el partido que estamos viéndolo, que están en el descanso, estará también jugando su partido final. El tercero está invicto hasta el momento la Academia. Todos los partidos dentro de estas dos fases, el equipo de la Academia no ha perdido ni uno solo. Así es que, éxitos, 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 muchachos, en lo que se viene de la siguiente etapa. ¿Está ya clasificado, Fausto, la Academia, no? Sí, la Academia está prácticamente clasificada, o clasificada más bien a la siguiente instancia del club. Y nada más en este compromiso vamos a esperar el otro equipo que le acompaña. Por ahora está consiguiendo el equipo del plantel de la UNE, al vencerle momentáneamente cinco tantos a tres. Cinco a tres, ¿no? Cinco a tres está el... no, cinco a dos, no entró el penal. ¿Cuánto está? Cinco a dos. Cinco a dos, sí, cinco a dos el marcador por ahora. Y el equipo de la Academia jugará el segundo compromiso ante Yogo Bonito. Y de ese choque, pues lo que se va a tener es el... a ratificar, ¿no? Si es que la Academia va primero o no va primero. Porque ahora ganando la UNE, y en caso de perder la Academia, pues perdería la opción de ser primero del grupo. Y sí, clasificaría, pero segundo. Es una opción, es una posibilidad que podría darse. La intención es que la Academia termine primero ganando sus tres partidos. Y de esta manera pueda también tener argumento para pedir la sede para la siguiente instancia. Para pedir la sede para la siguiente instancia. Así nomás están. Y ya los dos equipos van a retornar al Maderamen. Más y más público ingresa a este recinto deportivo. Hace prever aquello de que el partido de fondo va a estar con una excelente hinchada. Y por ello, mucho más animados los jugadores locales para sus aspiraciones de ganar. Y ganar con una amplia diferencia, nos había manifestado Milton Kituizaka. Se necesita un mínimo de cinco goles de diferencia para poder terminar incluso primero dentro de todos los cuatro grupos que se han jugado en esa fecha a nivel nacional, Fausto. Sí, señor. Así es. Va a arrancar la etapa de complemento. El juez sona, el juez central hizo sonar su siluato. El show del fútbol comienza, comienza, comienza. En esta etapa de complemento, cinco tiene la Academia, la UNE, dos tiene el Anderson FC. A ver qué es lo que tiene para la segunda parte, a ver qué es lo que tiene para la segunda parte del equipo de Anderson que está obligado, obligado a conseguir un resultado positivo para seguir con vida en el campeonato nacional de fútbol sala ascenso. Allí están, allí están, allí están, allí está la gente del Anderson. Anderson, pero la recupera, la recupera la gente de la UNE, de Anderson. Ahí viene el remate de Hugo López y por poco, el remate de Hugo López y por poco, y por poco llega la conquista. Viene el remate de Hugo López, ahora Pauta, Miranda con el número 12. Puede llegar un gol de Anderson, puede ser, sí, el poste se interpuso en ese remate. La UNE, la tiendamente sin esterro de Anderson FC. Con Hugo López, retorna al arco, Sinisterra. Desde el fondo, saliendo también deja su guarida, el portero Sinisterra. La tiene a David Pauta. Ahora, la tiene el Anderson. El remate y tapó Hugo López. Hugo López está de defensa de la UNE. Cuando tenía que hacer el gol, con su cuerpo impidió la conquista de su equipo. La tiendamente Durazno, puede jugar Durazno, sacó el remate. Se va al tiro de esquina. El arquero como delantero al otro lado. Sí, 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 así están las cosas. Minuto tres prácticamente de esta segunda parte. Sigue el marcador, igual como había terminado el primer tiempo. La tiene Timbe de la UNE, con Maxi. Yotan Maxi, va a sacar el remate Maxi. Ahora con Loja, David Loja. David Loja dejó en el camino a uno, saca el remate. Fácil para el portero Sinisterra. Tres atacan, tres se defiende. Viene Durazno, Durazno, Durazno. No, sacó el remate Durazno. Sacó el remate Durazno. Con un mensaje de Facebook Live, dice Anil L.M. Un saludo para Peter Cordero. Adelante toda tu familia, te apoyamos. La tiene Maxi. ¿Para quién es el saludo? Desconozco. ¿Para quién, digo? ¿Para quién? Peter Cordero, Peter Cordero. Para Pedro Cordero, el arquero que hoy está de suplente. Pedro Cordero en la UNE. Se perdió la UNE el sexto. Y ahora ataca, viene Durazno. Muy largo el pase de Sinisterra. No llegó Durazno. No llegó Durazno. Y está tapando, por cierto. Ya lo vemos ahora sí. Tiene razón el saludo para Pedro Cordero. Está tapando de titular. O está actuando más bien en este momento. El arquero de la UNE no tapó el primer tiempo. Asomó en este segundo tiempo. La tiene Timbe con Loja. Allí está. Allí está. Timbe. Buscaban a Maxi por el costado derecho. Buscaban a Maxi por el costado derecho. Duma Walla. Duma Walla. O para el Anderson. Hugo López. Con Durazno. Ganó un tiro de esquina para el Anderson. Corporaciones Unidas del Austro. Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Acá, gran llegada de Carvajal. Gran corrida de Carvajal. Y la mandó al fondo, al fondo, al fondo. Gol de la UNE. Llegó, llegó Carvajal. Y la mandó al fondo, al fondo. El sexto gol para la UNE. Carvajal marcando su doblete. Seis tiene la UNE. Dos tiene el Anderson FC. Un golazo de mecánica industrial de Hermanos Poluche. Trabajos garantizados de hierro, aluminio y vidrio. Estamos en la calle Ricardo Torres y Primero de Mayo, junto al Colegio Ciudad de Girón. Trabajamos dentro y fuera del cantón. La UNE hace lo que Anderson no puede. Juega más Anderson, pero más goles hace la UNE. Así de simple resumimos el partido. La tiene en mente la gente. De la UNE con Romo Lerux. Romo Lerux. David Pauta con Sinisterra. Casi no domina Sinisterra. Casi no domina en el cerco Sinisterra. Desde el fondo rechazando la UNE con Boris Romo Lerux. La tiene Durazno con Hugo López. Ahora Sinisterra por el otro costado. López, Sinisterra, López. Tiene que rematar, tiene que rematar el poste. Y donde las arañitas tejen su obra. Allí nomás pegó el remate y se salvó la UNE. Si quiere seguridad para sus ahorros con el mejor rendimiento, Cooperco es su solución. Y este 2018 premia su confianza con un fabuloso vehículo Great Wall. Cero kilómetros y una moto Honda. Sus ahorros de 50 dólares y pago de crédito son oportunidad de ganar. Por eso yo ahorro con la seguridad que me da solo mi Cooperco. Ataca Anderson FC. Atacaba, estaba la UNE, recupera Anderson. La tiene con Hugo López. López con Durazno. López. Ahora está con Dumahuala. Sinisterra. López va a rematar el remate. Viene, 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 viene. Que sí, que no. Pero se equivocaron el contragolpe de la UNE. La tiene Carvajal. Carvajal con Timbe. Carvajal. Carvajal para quien, para nadie. La recupera Dumahuala. Ahora con López. Dumahuala. Se demora mucho. Se demoran una eternidad. López. Sale el portero Cordero y salva también a su gente. 6 a 2 está ganando la UNE. 6 a 2 está ganando la UNE, estimado Eloy. Dental es Valareso. La salud dental cerca de usted. 25 años de experiencia del doctor Carlos Valareso, especialista en odontopediatría. Atención en la Luis Monsalve y Bolívar. Para emergencia, a las 24 horas, comuníquese al 2276-261. La tiene. Había falta, falta de mena que ingresó en el Anderson. Había falta de mena. Sobre Javier Romolerux. Estamos ya sobre el minuto 9. Sobre el minuto 9 de esta etapa de complemento. En Ferretería e Importador Ávila, te ayudamos a construir tus sueños. Tenemos todo para la construcción y preparamos el color que desee para cualquier ambiente. Visítenos en la calle Luciano Vallejo y Luis Monsalve. Teléfono 2276-730. Viajar por el Ecuador es un placer. Mejor si viaja en una moderna unidad. Desde Girona, sus viajes de turismo nacionales e internacionales. Para viajes al aeropuerto, comuníquese con Carlos Villa. El teléfono 098-646-1136. Ataca la UNED, dos atacan, dos se defienden en el piso. Prácticamente le dejaron a Ruilova. Se recupera el Anderson. Con Durazno, con Dumahuala. Durazno, Durazno. Sacó el remate en segunda instancia. Tiene Cordero. Y el balón se pone a rodar nuevamente con la gente de la UNED que está ganando. Con algo de solvencia. 6 a 2 este partido. Recuerde que todos los partidos que se han jugado en el Coliseo de Deportes de Esteban Lucero del Cantón, Girón. Usted los puede revivir en el canal de Achiras en YouTube. En el canal de Achiras en YouTube usted puede ver y observar todos los partidos jugados aquí en Girón. En doble instancia, Pedro Cordero le salvó. Tercera instancia que le salva a Pedro Cordero. La UNED, muy buen arquero este Pedro Cordero. Y es uno de los juveniles. Pedro Cordero, muy buen arquero el hombre de la UNED. Allá están defendiendo la UNED. Cayó solo. Dos jugadores se fueron al piso. Acá llegaba Carvajal. No podía ante la presencia de Simisterra. Y qué sentencia don tras la viña. Saque nomás. Saque para la UNED. Lo va a hacer rápidamente Romo Lerux en el fondo con Maxi. Con David Loja. Para quien, para nadie. Para quien, para nadie. No la tocó, no la tocó para nadie. Simisterra. Con Ruilova. El balón que es recuperado por la UNED. Está Maxi. Para Carvajal. Carvajal. Y el saque de banda que ganó el equipo de la UNED lo viene a hacer. Está contando. Rápidamente lo cobró Romo Lerux. Ahora la tiene Carvajal. 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 Lindo remate cruzado ante la salida también de Simisterra. Hay tiro de esquina. Me parece que no. No porque Miguel García está acá. Pero tras la viña dio tiro de esquina. Tras la viña dio tiro de esquina. Sale jugando con Mena. Carvajal. No, este es Durazno. Carvajal juega en la UNED. Por el fondo sale jugando la UNED. Cuando vemos también ya llegar a la gente de Yogo Bonito. Ya, Yogo Bonito. Nada tiene que hacer en el torneo. Está prácticamente eliminado. Pero muy responsablemente ya están llegando a este escenario deportivo de cara al partido de fondo. Muy respetuosos de la afición gironense. La vez anterior, Team Soccer no llegó o no para el último partido. Así es. Pero Yogo Bonito está eliminado. Y sin embargo ya están acá haciendo presencia. Como debe ser. Como debe ser, sí señor. Conversábamos y como es, si bien es un torneo de la ecuatoriana a través de la CONFA. Si bien es de Fútbol Sala que están intentando potenciarlo. De todas maneras, no hay todavía sanciones fuertes. Y por eso es que los equipos toman ese tipo de actitudes un poquito irresponsables. Digo esas actitudes porque ya hubo un ejemplo en este mismo escenario deportivo. Y ahora, por acá, la tiene la UNE Cordero con saque largo. ¿Para quién? Sale con el pechito. Simisterra. Ruilova. Mena. Con Ruilova. Para Dumaguala. Ruilova. Lindos reflejos de Cordero. Entre el poste y su mano se quedó el esférico y se salvó la UNE. Salvó a su equipo y ahora viene el remate. Casi le estampan a uno de Yogo Bonito. No, no era de Yogo Bonito. Me parece que era de la afición de la academia. Está ingresando y por allí se demoraron un poquito detrás del arco. Viene, viene, viene. Viene Mena. Mena le dio mal el pase a Dumaguala y no pasó nada. Acá en cambio Muñoz. Muñoz. Fácil, Caramelo. Pero luego se confía. No hay mano, dice el árbitro tras la viña. La tiene Simisterra que va al ataque. Buscando un gol más. Para Mena. Para quien, para nadie. Se equivoca. Aguirre. Para Simisterra. Mena. Simisterra. En el centro para Ruilova. No la domina. Y ahora se viene el contragorte. Casi le sorprende con otro gol. Barriéndose impide Simisterra. Ruilova. Con Mena. Con Aguirre. Mena. No ha sido bueno este partido, compañero. Sí, bastante aburrido por decirlo así. Les indicamos que Corporaciones Unidas del Austro, Correo Internacional, enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos. Los envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en Girón, en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Taller mecánico industrial Hermanos Poluche. Trabajos garantizados en hierro, aluminio y vidrio. Estamos en la calle Ricardo Torres y primero de mayo junto al Colegio Ciudad de Girón. Trabajamos dentro y fuera del cantón. Tarjeta amarilla para Marco Aguirre. Le sostenía cuando se ha prestado el contragolpe de la UNED. Ingresa nuevamente Miranda. Ingresa nuevamente Miranda en el equipo del Anderson FC. Minuto 16 y medio. 16 con 30 segundos. Y la UNED sigue ganando 6 a 2. 6 a 2 este partido. Y ahora se viene un tiro de esquina para la UNED. Lo cobran rápidamente. Otro tiro de esquina. Otro tiro de esquina. Uno de los juveniles. Este es Cambisaca. Ante Mena que también es juvenil en el Anderson. Desde el fondo con Cordero. Dos, cuatro juveniles en cancha de la UNED. Cordero, Cambisaca, Muñoz. Y por allí le veíamos a uno más. Solo Maxi. Solamente Maxi de los experimentados. Allí está Muñoz, Cambisaca. No, estaba, no es juvenil Boris Romolerux. Que tiene el número 23. Bien, un tiro libre. Indirecto para Anderson. Lo va a cobrar. Lo va a cobrar Mena. Lo hizo Miranda Mena. Y ahora Simisterra. El duelo Cordero-Simisterra. Lo ha ganado Cordero. No ha podido marcar en este partido Simisterra. Pese a tener tantos remates. Y remates con factura, con pasaporte de gol. Pero la buena actuación de Cordero se lo ha impedido. Si busca seguridad a sus ahorros, Coperco es la solución. Nuestra solvencia garantiza su seguridad. 52 años a su servicio. 22 agencias a nivel nacional. Venga y forme parte de nuestra familia. La familia Coperco. Visítenos en Girón, en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. En Santa Isabel, en la 3 de noviembre. Y Galo Morina. Saludos a la familia de Coperco. La tiene Mena. Ruy Loba. Primero estuvo las manos también de Cordero. Minuto. 18 con 40 segundos. 6 a 2. Gana la UNE. Ha hecho el desgaste. Anderson. Pero no tienen última jugada. Les falta la última jugada. Algo que en cambio sí tiene la UNE. Pese a estar con varios juveniles en la cancha. Con 3 juveniles juega actualmente. Cordero. Cambisaca y Muñoz. Solo falta que ingrese David Loja para que completen 4 juveniles en cancha. Allá está Miranda. Con Aguirre. Con Ruy Loba. Falta de quien. Falta, falta de la gente de la UNE. El tiro libre que corresponde al Anderson FC que busca con ansias en un nuevo gol. Pero no ha llegado a esa opción. Dentales Valareso. La salud dental cerca de usted. 25 años de experiencia del doctor Carlos Valareso. Especialista en odontopediatría. Atención en la Luis Monsalve y Bolívar. Para emergencias las 24 horas. Comuníquese al 2276-261. La tiene allí. La tiene el remate de Miranda. Miranda que ha sido prácticamente considero la figura de Anderson en este campeonato. El arco se le ha cerrado hoy. Además de que se repliega muy bien la gente de la UNE cuando de defender se trata. Allí está Ruy Loba. Ahora nuevamente con Miranda. Miranda. Ganó un saque. Se fue a descansar también ya sin esterro. Algo cansado. Luego del gran desgaste que ha hecho. Y está nuevamente Alvarado en el arco. Allí está Jorge Alvarado el arquero de el Anderson. Para Ruy Loba. Para Mena. No le alcanzó a pegar bien Mena. Le quedó incómodo también Cordero. Rápido saque de manos para Maxi. Maxi con cambisaca. Y ese remate que se fue a las mallas posteriores al arco. Minuto 20. 21 prácticamente. Y esto sigue 6 a 2 ganando la UNE. Viajar por el Ecuador es un placer. Mejor si viaja en una moderna unidad. Desde Girón haga sus viajes de turismo nacional e internacional. Para viajes al aeropuerto comuníquese con Carlos Villa al teléfono 098-646-1136. Sí señor. Si quiere viajar a Perú vaya nomás. Comuníquese al número que le dimos. En modernas unidades. Desde Girón. A los aeropuertos. A la sierra. A la costa. Al oriente. A Galápagos ya no le ofrecemos. Ya no les ofrece. Pero a Perú sí. Pero a Perú sí. A Colombia también. Si quiere hacer turismo. Si quiere ir por viajes. Ya sabe. Acá está jugando el Anderson. Con David Pauta. Ruy Loba. Hay una falta que le corresponde cobrar a Miranda del Anderson FC. Miranda lo va a cobrar Diego Miranda del número 12. Que sentenció tras la viña. Falta. Falta también. Falta también entonces. Falta del Anderson. Del equipo Anderson. Y la cobra la gente de la UNE. Por allá está Cambisaca. Cambisaca. Viene bien un gol. Viene que sí. Y el balón se le escapó. El balón se le escapó. Y ahora. El saque de portería. Nomás para la gente del Anderson. La tiene Diego Miranda. Puede tocar con Durazno. No tuvo con quien tocar. Y rápido remate desde el fondo de Cordero. Y este arquero también. Jorge. Jorge. El portero del Anderson. Jorge Alvarado. También empieza a salirse. Y a dejar sin resguardo su arco. Viene bien Ruiloba. Sí, sí. Adentro. Gol. De Anderson FC. Alex Ruiloba. Marcando su primer gol. Marcando el tercero para su equipo. Acortando distancia. Seis tiene la UNE. Tres tiene el Anderson FC. Un golazo de Corporaciones Unidas del Austro. Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea. Hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visitenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Pedro Cordero también juega lesionado. Nos manifiesta Anilu LM. Lesionado. No sé si es que sea lesionado. Me quedan las dudas porque está actuando y ponerlo en riesgo cuando están ganando con bastante, digamos, bastante tranquilidad. No creo, no creo. Porque estaba seis a dos y el marcador no ha estado en peligro en ningún momento. En ningún momento se ha puesto en riesgo ese marcador. De tal manera que me quedan las dudas que esté lesionado. De todas maneras, pues ya lo manifiestan así la gente que está cerca del portero Pedro Cordero. Sobre el minuto 23 se pidió un tiempo muerto, estimado Eloy. Leogina Cultural por los 194 años de cantonización de Girón presenta un homenaje a músicos, autores, composidores gironenses. En escena, Marcelo Lalvay, Marcelino Bermeo, la centenaria banda de músicos de Girón. Duo de los hermanos Arce, Duo Raíces, Santiago Morocho y Claudio Vallejo. Todos ellos auto acompañados o acompañados de su conjunto. Y además por la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Cuenca. Viernes 29 de junio, 20 horas en el Salón del Pueblo. Entrada libre hasta llenar butacas. Con el auspicio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón. Farmacia Sebastián. Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez. Y Mauricios Producciones. Va a reanudarse el partido. Va a reanudarse el compromiso. Ya en este escenario deportivo, unas 200 personas aproximadamente, Fausto. Una buena cantidad de público. Si consideramos obviamente lo que comentan los árbitros, entrenadores, la asistencia que se da en otros escenarios dentro de este mismo campeonato. Sí señor, muy buena la presencia de público en este escenario deportivo. Es lo que se está pues rescatando de la sede de Girón. Se reanudan el compromiso. Sobre el minuto 23, casi 24 minutos en este compromiso. Y pues, está ganando el equipo de la UNE, seis tantos a tres. Seis a tres. Está ganando el equipo de la UNE. Y Landerson ha dado pelea, ha dado lucha, pero su recurso no le ha alcanzado. Sobre todo, hablando del recurso al momento de convertir. Y acá, la UNE pudo marcar la séptima, pero no le alcanzó. Pudo marcar la séptima, pero el remate fue fácil para el portero. Simis Terra, que está de retorno al campo de juego. Corporaciones Unidas del Austro, Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Durazno. Ingresó el dueño del equipo. Anderson Quesada en el campo de juego. No había entrado hasta ahora. Acá viene un gol. No llegó, no llegó. No llegó el gol. Allí está Anderson Quesada. El remate. Desviado. El número 23. Allí justamente, allí lo tienen al dueño del equipo. Anderson Quesada. El promotor de este plantel de Anderson FC. Viene Durazno. ¿Para quién? Para nadie. No llegó Miranda. Al contraataque la UNE. Remate. El portero, el portero, el portero. Simis Terra. Ahora Miranda. Durazno. Miranda. Miranda. Con Adrián Pautam. David Pautam. Durazno Pautam. Falta. ¿Hay o no hay falta? Sí hay falta, señores. Cinco faltas ya. Acumuló la UNE. Se va el tiro libre para la gente de la Anderson. Simis Terra en campo contrario. Queriendo rematar también de ese tiro libre. La tiene Anderson. Quesada sacó el centro. ¿Para quién? Para nadie. No llegó nadie a cerrar la pinza. 6 a 3. Sigue ganando la UNE. Anilu LM dice, corrección. Pedro Cordero también es seleccionado del Ecuador. El corrector manifiesta. Bueno. Usted nos decía. Bueno. Es que así. Así estaba escrito, ¿no? Exactamente. Mire lo que puede ocasionar este famoso corrector o corregidor, como se lo denomine, a esta forma de escribir de los celulares, ¿no? Y que siempre nos confiamos a veces y se fue el mensaje. Y se va lo que no queremos. Famoso corrector. Pedro Cordero es también seleccionado, decía Enolio. Bueno, entonces. Es seleccionado. Es seleccionado. En fut sala del Ecuador. Sí, señor. Se le notan. Gracias por el dato. Ahora creo que se leccionó. Ya está siendo asistido, ¿no? Ahora está. A ver si nos ayudan haciendo una toma allí de Pedro Cordero. Está siendo asistido en una de sus manos. Parece que algún remate le torció un poquito el dedo. Así nomás acontecen las cosas. Minuto 27 con 30. Viene Anderson. Miranda. Miranda perdió. La vuelve a ganar. Miranda. Miranda. Para el saque de Romo Lerux. Y el saque de banda corresponde a la gente de la Anderson FC. La tiene David Pauta. Con Anderson Quesada. Con. Viene Anderson. Pibio remate a las manos del portero Pauta. Ante la asistencia de Durazno sacó el remate. Quesada, pero fácil para el tiro de esquina. Ahora la tiene Simister. Sinisterra. Sinisterra. Y entre el arquero y su compañero impidieron el gol de Sinisterra. Durazno. De Rabona quería hacer el centro. Nada que hacer. Tiro de esquina para el Anderson. Taller mecánico industrial Hermanos Poluche. Trabajos garantizados en hierro, aluminio y vidrio. Estamos en la calle Ricardo Torres y primero de mayo junto al colegio Ciudad de Girón. Contáctenos al 0979-34-3741. Trabajamos dentro y fuera del cantón. Allá está David, David Pauta. David Pauta. Tiro de esquina para el Anderson. No hizo bien el contragolpe. Tenían para hacerlo bien. Profundo. Para Simisterra. Durazno. Durazno con el remate pero se fue desviado. Bueno, la actitud del arquero de salir a la otra cancha como que causa un tipo de que les gana la moral al otro equipo. Algo así, ¿no? Mayor presencia, mayor número de jugadores, ¿no? También, claro. Tienen mayor dominio del balón ante mayor presencia de jugadores. Pero... Y no se atreven nosotros. Pero no hay... Ese volumen de juego no se hace presente en el marcador. Está perdiendo el equipo de Anderson. 6 a 3. Latina Durazno. Termina, 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 termina. 6 a 3. 6 a 3. 6 a 3. Gana el equipo de la UNE. 6 a 3. Ganó el equipo de la UNE al Anderson. Y de esta manera clasifica a la UNE. Y... Chau, chau. Anderson. Se quedó eliminado Anderson. De la siguiente ronda. Ya Girón. La sede de Girón tiene sus dos clasificados. La UNE. Y la Academia. En el siguiente partido entre la Academia. Y el plantel de Yogo Bonito. Se define al... Primero del grupo. Depende del resultado. Empatando asegura el primer puesto la Academia. Con el triunfo mejor. Pero de perder pone en riesgo el liderato del grupo. Así no más. Clasificó la UNE. Se eliminó Anderson FC. Bueno, y vamos a intentar, Fausto, conversar con el delegado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. A ver qué nos pueden informar precisamente sobre lo que se viene dentro del campeonato. En cuanto a los equipos clasificados. En cuanto a los equipos clasificados. Como también a las sedes. Y como lo han visto efectivamente aquí en el Cantón Girón. El desempeño de la organización. Y todo lo que compete a esta primera y segunda fase que se ha jugado en este escenario deportivo. Que a criterio de muchos de los deportistas, de los dirigentes. Es un muy buen espacio, un muy buen escenario. Con buena asistencia de público. Y ello es lo que está haciendo pensar. Haciendo soñar, diríamos también, a los dirigentes de la Academia. Para que continúe siendo una de las sedes aquí. El Cantón Girón para los próximos partidos. Que se vendrán en una tercera fase. En donde ya a nivel nacional se mantiene ya solamente ocho equipos en dos grupos. Los cuales se definirán en los próximos días. Conforme a la organización de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces vamos a tener luego de unos instantes. Las palabras del delegado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Como decíamos. Para que nos dé mayores detalles sobre lo que se viene. Y anticipamos ya el partido final. La Academia versus Yogo Bonito. Yogo Bonito versus la Academia. En el partido con el cual se está cerrando. Con el cual se estará cerrando esta segunda fase. A la cual ya existen los dos clasificados. Y esperamos que luego de este partido. Tener los resultados. A ver quién clasifica primero. Eso es lo que también tendrá bastante que ver. Con la continuidad de este torneo. Pero tenemos las veinte horas con cincuenta y cuatro minutos. Veinte horas cincuenta y cuatro minutos. Entonces vamos a tener ya en instantes las palabras del delegado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Nuestro compañero Fausto Ávila está ya en el centro de la cancha. Listo para las declaraciones del representante. A ver Víctor. Gracias estimado Eloy Víctor. Estamos acá con Patricio Loja. Director técnico de la UNE. Profe bienvenido a las cámaras de Girón. De Chavero TV y de Achiras. Cuéntenos cómo se sienten luego de conseguir la clasificación. A la siguiente parte de este campeonato nacional de fútbol. Bueno, muy contento. Creo que el resultado se reflejó en el esfuerzo de cada uno de nosotros. El entrenamiento. Todo eso funcionó. Creo que también fuimos el apoyo de cada uno en el partido, en el campeonato. Los dos partidos y hoy también fueron difíciles. Jugamos tres finales. Y creo que se le dio el resultado al final haber clasificado la siguiente fase. Era lo que estaba previsto, ¿no? Al inicio de esto. Sí, sí. Eso estaba previsto. Lo más lindo de jugar aquí, entre amigos, más que todo. Somos una familia para jugar este torneo. Y el objetivo es tratar de clasificar a la primera. ¿Tienen conocimiento cómo está la siguiente etapa? ¿En qué fechas? ¿Y cómo podría estar distribuido? Sí, sí. Más o menos me dicen que es unos 15 días. Ahí tenemos más tiempito para seguir trabajando. Y esta fase nos ayudó para corregir errores. Y tratar de enmendar estas dos semanas que nos lleva. Ustedes como UNE han estado vinculados más al indoor fútbol. ¿Qué tal esta experiencia de jugar fútbol sala? Sí, sí. Más que todos ahí tenemos gente que son técnicos y tratamos de manejar ahí en ese grupo. Aparte, lindo, también le hacemos el fútbol. Y bueno, en ese sentido lo trabajamos bien. La gente muy experimental. La gente que estaba en las selecciones de Ecuador también. Los inferiores que hemos sacado. Y hay que notar una cosa. Que siempre en cacha tenía tres jugadores juveniles. Sí, estaba Cambisaca, estaba Muñoz. Y Pedro Cordero. Sí, tres jugadores. ¿Trabajo de algún tiempo del equipo de la UNE? Sí, sí. Desde pequeños he tenido esos chicos moviéndoles. Y ahora está dando frutos con esos chicos. Como estaba diciendo al principio. ¿Tiene algunos años con este plantel de la UNE? Sí, sí. Ya, igual desde que he jugado con el Mundialito de los Pobres, con el grupo, a los chicos he tenido desde los 14. Pero menos, 10, 12 años. Y ahora ya estamos jugando igual. Los chicos que están jugando conmigo igual. Estamos dándole. Y juntamos con la experiencia, juventud y están dando resultados. Para la siguiente etapa, ¿van a mantener el grupo? ¿Van a tener nueva gente o no? Hay que ver, hay que ver. Sí, sí, están entrenando chicos y hay que ver, hay que ver todavía. Vamos a ver cómo, qué pasa en la reunión de la ecuatoriana para ver qué edición toman, para ver si habilitamos tal vez uno o dos chicos más. Hay que ver todavía. Gente de Cuenca mismo. Sí, 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 gente de Cuenca. Eso me ha gustado trabajar con gente de Cuenca. Nosotros jugamos por la camiseta, no cobramos absolutamente nada. Autofinanciamos todo el grupo. Ponemos para el bus para venir, ponemos para la comunidad para hacer. Eso es un apoyo mutuo. Eso es lo que queremos nosotros y por eso nos duele perder. A ver, ahí lo que perdimos nos costó, nos pesó, pero muy contentos. Ya ganamos, vamos contentos con la clasificación a Cuenca. Ayer dieron un lindo espectáculo, muy buen partido, ¿no? Sí, sí, estaba para cualquiera de los dos. Y al principio, como decían, ¿no? Que hace el gol, gana. Y se dio, básicamente se dio y buen equipo. O sea, lo importante es que aquí en la provincia de la SUAE se haga buenos representantes y tratar de apoyarlos entre todos para sacar adelante y clasifiquen cuatro equipos de la SUAE. Gracias, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, profesor Patricio Loja. Vamos a invitar a Santiago Valladares, al delegado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Bienvenido, estimado Santiago. Santiago, usted está delegado de la ecuatoriana, ¿no? Bienvenido a Girón TV y Chabelo TV. Sí, buenas noches, Fausto. Sí, estoy de delegado de la Federación para las sedes de Cuenca y Girón. ¿Cuál es el rol del delegado? El rol del delegado es... Soy el responsable, como quien dice, del tema del partido, de ver que los carnetes estén bien, que los jugadores estén habilitados, de que algún pormenor, alguna divergencia que hay en la cancha con los árbitros, tratar de pulir, o sea, en la medida de lo posible, porque los dueños del pito son los árbitros, sino que uno les persuade, consulte el reglamento, a veces cosas finitas como las que estaban pasando aquí, se habla con ellos, si es algún error involuntario de ellos, o sea, se les pide que corrijan, y si no, tranquilizar a veces las bancas, que a veces la euforia de los partidos hace que la gente se ponga un poquito medio caliente, entonces hay que también tranquilizarles, para que la gente disfrute, o sea, para que se vea algo bonito. Es una organización que está creciendo y seguramente hay muchos errores todavía, ¿no? Es lo que hoy día hablábamos en Cuenca, porque la ventaja de ustedes en Girón es que vinieron dos árbitros de experiencia acá, a pesar de eso hubo algunos tipos de cosas que limas, pero en cambio en Cuenca la gente fue, eran árbitros de aquí, de la provincia, y eran más nuevos, y yo les daba la razón, porque digo, hermano, si vos pitas dos, tres partidos cada quince días, cada tres semanas, cada mes, digo, yo te entiendo, porque es como un jugador, usted le manda a un jugador que juegue un partido cada mes, no tiene ritmo de juego, y el árbitro es lo mismo, no tiene ritmo de partido, los jugadores están a un ritmo y él está a otro ritmo, entonces suele tener ese tipo de problemas. ¿Qué novedades se han presentado entre Cuenca y Girón? Principalmente en Cuenca la cancha, la cancha no estuvo en condiciones, era una cancha pequeña, cumplía el mínimo de condiciones, pero no estaba demarcada, entonces eso hace que todos tengan problemas, los árbitros, los jugadores, porque no piden desplegar su juego, los árbitros siempre están con las rayas, que si sale, que si no sale, porque pasa la pelota siempre afuera de la cancha, pero principalmente eso, o sea, eso es lo que pasa en Cuenca, pero nada más. Hay tres equipos de la SUAE en la siguiente instancia, a Bicep, a la Academia, y ahora que clasifica la UNE, ¿se podría pedir nuevamente cede para la SUAE? Eso es lo que yo le estaba hablando un poco en la tarde con Juan Quito y Saca, yo le decía que la modalidad, de aquí se establece una tabla general de los ocho clasificados, en donde el que tiene mejor puntaje es el primero, y el primero tiene la opción de pedir la sede. Ahora, como el tema de la serie B está un poco sin presupuesto, no está con presupuesto al menos para este año, lo que la CONFASE, lo que hacía antiguamente en el fútbol femenino, era que quien pedía la sede ofrecía algo, o sea, a lo mejor ofrece... ¿Qué se puede dar como sede? ¿Qué debería dar la sede? Porque normalmente la mayor parte de sede es lo que ofrecen, ya el combo completo, hidratación, hospedaje y alimentación, porque el transporte ya se lo paga a cada equipo, pero ese sería el combo completo, lo que es ideal para cualquier equipo. Pero yo le decía a Juan, digo, capaz que si ustedes pueden ofrecer el hospedaje, y el hospedaje para las tres delegaciones que vengan, y a lo mejor la hidratación, digo, se van a... Aparte, ellos tienen la prioridad por ser, a lo mejor si digamos que hoy día gana con ocho goles de ventaja que necesita la academia, gana con ocho, queda primero de tabla general, mañana mande su oficio pidiendo la sede, ofreciendo el hospedaje, y con la fuerza de ser el primero de la tabla general. ¿En Quito, en Babaoyo y en Cuenca, los primeros quedaron con nueve o no? No, 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 en Quito, el primero y el segundo tienen seis puntos, ambos se quedaron iguales, solo con diferencia de goles. ¿En Babaoyo, Quinto? En Babaoyo clasificó, primero, Fulminense y Naranjito. El problema es que va a haber una impugnación mañana del laboratorio Divino Niño por un problema que tuvieron en la cancha, un problema del juvenil. Entonces, eso entró a divergencia mañana, pero si pasa eso, va a ser primero Naranjito y segundo Divino Niño. Entonces, nadie, solo de aquí el único que puede hacer, tiene ya nueve puntos más siete de gol de diferencia es Avicet, y ahorita es que tiene seis más dos de la academia. Si la academia mete los goles que tiene que meter, entonces se pone primero de la tabla general con nueve. ¿Usted, dentro del informe, como delegado, también debe mandar algunas conclusiones, algunas autoraciones, recomendaciones o incluso también algunos agradecimientos de la sede o no? Normalmente mi trabajo es que en el mismo partido se haga el informe arbitral, porque el corazón de un partido y de que haya algún reclamo tiene que existir en el informe arbitral. Yo puedo acompañar a lo mejor un informe adicional por algo que pase hoy día en la noche, que Dios quiera que no pase nada, pero la base del fundamento es el informe arbitral, porque ellos son los que dirigen el partido. Entonces, como yo digo, en líneas generales daré un informe yo resaltando, como digo, lo que tengo que resaltar, a lo mejor un poquito dando recomendaciones sobre otros puntos, pero nada más. Me refería yo en el sentido de que de pronto pueda hablar bien de la sede, es decir, a eso no se refiere usted en el informe. Faustito, hemos hablado de la sede de Girón desde hace como cuando nos conocimos, y usted me trajo para acá, entonces, oiga, Girón es, yo lo que les decía ayer a Juan, digo, lo que faltaba aquí era gente, y ahí es la gente, Girón, Girón, 100, 150 personas, creo, no sé el número, no puedo calcular, pero eso ya hace que el fútbol sale exista y que la cancha acompañe y que haya un equipo aquí, entonces, eso es la clave. Como digo, yo hoy día ya hablé con él, ya hablé con Gonzalo, me dijo, dice, ¿y cómo va el equipo de Girón? Digo, oye, el equipo de Girón hoy día parece que va a quedar primero de la tabla general porque la partida no es tan duro, lo puede resolver, digo, dice, y pedirán sede, le digo, oye, si me preguntan a mí, digo, yo le daré la recomendación del caso y si la pide, digo, que ojalá se la den. Entonces, habría grandes posibilidades para que Girón vuelva a ser sede. Como yo digo, le dije a Juan, digo, es el momento preciso para que vaya el presidente del equipo a presentarse en la federación y a decir, soy, no sé quién. ¿Eso sería primordial? Lo que pasa es que es como en toda fiesta, o sea, es como que hacen la fiesta del bautizo y el padre no aparece, manda solo un representante, entonces nunca van a saber cuál es el dueño. ¿Cuál es la reunión en la ecuatoriana? Me parece que es el martes, yo le estaría comunicando a usted o a Juan porque ya hoy día en la noche yo hablo con Gonzalo o mañana a primera hora sobre las novedades de hoy día en la noche y le planteo a él la reunión o si él dice, hay que mandar un oficio, yo les llamo y les digo. Pero como digo, es lo importante, como a veces digo, es conocer la federación, conocer a la gente que le organiza, conocer a la gente que regenta esto para que también le conozcan y digan, no, él es el señor el que está con el coliseo tan bonito. ¿Para cuándo sería la siguiente etapa? Eso no tengo conocimiento, parece que la quieren hacer la semana que viene, eso ya tendría enseguida. Enseguida, sí, lo que pasa es que, valga el comentario, la serie A tiene que comenzar la primera semana de julio, entonces necesitamos ya los cuatro clasificados de la B y necesitamos también, o sea, que ya se organicen ellos, que la CONFA se organice, porque tiene que sacar algunos monumentos para los clubes de primera. Gracias Santiago. Muchas gracias Fausto, buenas noches. Gracias a Santiago Valladares, nos da algunos detalles, él como delegado de la ecuatoriana. Volvemos con ustedes a la parte alta, compañeros, tanto estimado Eloy y Víctor. Gracias Fausto por este informe, por este reporte y ya estaremos comentando las palabras que nos ha manifestado el dirigente de la federación ecuatoriana de fútbol, muy interesante, ¿no? Ocho goles de diferencia para que el equipo local quede primero y así poder tener la aspiración de continuar siendo sede, siendo sede aquí el Cantón Girón en la tercera fase de este campeonato. El equipo de Girón está muy bien invicto hasta el momento.